Muy buen día, soy el doctor David Hidalgo, fundador del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Lo que me ha traído a lo que es el desarrollo de este trabajo es que en el transcurso de la práctica clínica nos hemos dado cuenta que hay muchos aspectos que no benefician al 100% del paciente. De alguna manera, a nosotros nos tocó, después de estudiar la carrera de medicina, dedicarnos a investigar y buscar cursos y capacitaciones en el campo de la medicina alternativa por ver que ahí estaban los resultados en el aspecto de salud para nuestros pacientes. Hoy día, llegó el momento en el cual buscamos lograr un solo lugar donde se puedan concentrar a nivel oficial todos los conocimientos y formaciones a nivel de licenciaturas, posgrados y cursos de educación continua dedicados 100% a la medicina alternativa. Así nace la idea del Centro Universitario de Alternativas Médicas.